Cada primero de enero tenemos la tradición de venir a este lugar donde se originó nuestra familia. Aquí nacieron mi abuela y mis tíos y era el plan vacacional preferido de mi mamá y sus primos. Hasta que desafortunadamente hubo un incendio donde falleció un miembro de la familia muy querido y se perdió la casa. Yo me asusté al ver a mi hija hacen llamas y mi madre no volver. Esto me mata mejor mi tíos. Estoy viendo un par de moraditos. Uy dale que tengo un chicle aquí un mitimiti para que moradito aquí. Esto no tendrá centánicas. Mira que hay otro mes. Espera, espera, espera. Ay que lindo. Ay que lindo. Mira que lindos están. Mira como tienen una lechita aquí. Me lo meto así ya en la boca así completo. Y empiezo a botar la leche esa tiene esta escupina. Y que se abra más caliente. Y bota la semillita. La leche. La semillita y la lechita esa que es. Hasta que ya se te hace el chicle. Y empiezo a escupir. Yo quiero. Ya pues. ¿Eso es carmintillo? Sí. Dame un carmintillo aquí. No. Tienes que botar la semillita. Aquí dice mi mamá que en realidad lo de ellos eran. Porque hacían los globos enormes. Y cuando se explotaban. Entonces todos ellos estaban con la marca del carmintillo. Este por toda la boca que chicle es más fuerte. Pero el mío está chiquitito. El mío lo tengo yo. ¿Ah? El carmintillo en una muela. ¿Qué parece esto? Ahí no me sale ningún globo. Y que dice supuestamente con toda esa birria así. Entonces tienen que estar con manteca porque. Un tip. Para los que coman chicle. De carmintillo. Parece mentira que haya mejor conexión. De datos móviles aquí atrás. Que es más para la ciudad. Más para qué. Más para allá. Aquí estoy yo. Saludos a los para YouTube. Aquí estoy yo hablando con mi mamá. Que no me dejes grabar con mi teléfono. Porque estoy haciendo videollamadas. Chichos, bueno, yo a las vacaciones. Me tiro ahí en una casa de campaña. Y abajo nomás comemos monsillo. No quiero más nada. ¿Qué tal? Los pocos cortan con eso. Sí. Se les guarda torrila con los pocos. Y el tiempo de monsillo se ponen los pocos y se bajan. Sí, muchachos. Yo me se barria también comiéndome monsillo. Sí, por ahí pasaba un callao, niña. ¿A qué te interesa? ¿Tú ves? Vamos, vamos, vamos. Chichos, yo voy a poner un perro con la pata. No, ese no es nada. Chichos, pero no hace falta pastorear con ese perro. Sí, la pata. Porque como yo rodaba yaguas aquí, Edi y Eide. Ojalá veas una yagua ahí para tirarnos. Tírate, mi hijita. Vamos a buscar una yagua. Vamos a buscar una yagua. Mira, tío, como vas a buscar una yagua. Mira. ¡Mira! ¡Mira! ¡Es agua! Uy, porque tu hilo está muy... ¿Muy qué? Tiene un poquete y se va a cerrar. ¿Que hay que enjuagarla para qué? Para que se hidrate. Ajá. Para que se hidrate. Yo no. Yo no le voy a ir. Suéltate. Dale, suéltate. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es lo que hacíamos nosotros, muchachos! ¡No, ya me iba a metire! ¡Fa, ya! ¡Aquí, quítale! ¡Kí, quítale! ¡Quítale, quítale! ¡Ya, jaja! Tira, guardé la pala. Tira, guardé la pala. ¡Eso! tira tira que se tira ya me iba a meter sube los pies sube los vamos vamos ya he bajado oye la mano es que esto camina poco esto camina poco esta espina que? esta espina se vuelve con la espina esta esto se ve como se llama? como? ayuda esta lluvia mira que lindo esta adentro un arroyito no no yo viendo esta con esto asi como una mira aqui hay carnero hay carnerito ah porque hay un carnero amarrado si? no se será que se habrá enredado? hay ese carnero tragado lleva días ahí parece porque lo sabes? es verdadero ah 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 hemos descubierto que hay miren aqui que lo que hay es garrapatillas que parecen lunares fíjame yo esta llena pero no me importa estoy esperando aqui la cola para montarme aqui aqui es guanocana la tierra de todos los hernandez ah ah ese es guajira vieja ah 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 te juro que pudiera vivir yo en el campo ay si ay que rico yo me acuerdo que Pipo me de pronto estábamos así pasamos por abajo pasamos por abajo una mata de guayaba y me agarraba guayaba mira aqui por ejemplo como hay naranjita naranja agria eh si aqui vengo yo voy a hacer mi casnita vengo cojo mi naranja agria y adobo la casnita ah 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 ah